Va a sacar la CAE por el foul de Alexis, si necesario. No debe haber metido ese foul, pero bueno, así es la vida. La CAE ha cambiado a un arquero. Vamos muchachos. Centro, fuera, vamos. Bien, ganar. Bien, chiqui. Vamos, pelo. Tranquilo, tranquilo. La pases, vamos, bien. Te cae, te cae, te cae. Cuidado, bien. Puta, el chavo tiene menos proyección que remoreo, güey. Sí, vamos. Vamos bien, Danaroa, hermano. Vamos, está bien, está bien, vamos, carajo, que lo hacemos. No todos tenemos una buena jornada futbolística. Las modas pasan. Las modas pasan. No hay apoyo de la placa. Ya, bien, 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 muchachos, bien, bien, bien. Eh, sin falta, sin foul, hermano. Sin foul, Alexis. Sin foul, Alexis.